Renueva tus fuerzas Amados todos en algún momento de la vida nos hemos sentido sin fuerzas Por diferentes razones Hay circunstancias que nos hacen sentir así, que nos hacen correr El mismo Jesús perdió las fuerzas en un momento dado Jesús se cansaba también Esa es la palabra del Evangelio de San Juan Cuando Él llega y se encuentra con la mujer samaritana Dice que Él estaba cansado del camino y por eso se acercó allí a ese lugar a descansar Mientras mandó a los discípulos allá que le traen la hamburguesa y el pollito frito y todas las vainas El hombre se sentó a descansar O sea, el cansancio, la fatiga no es nada malo Es algo que está allí a la orden del día El tema es que no podemos mantenernos ni cansados ni fatigados No puede ser ese nuestro estilo de vida diario Todo el día ahí como celio, no celio O sea, no Señor No, hay que aprender a descansar para levantarnos y seguir avanzando Amén Porque si no lo hacemos Va a llegar un momento donde definitivamente uno renuncia Uno dice no voy más con esto Y apaga y vámonos Entonces ahí es donde se destruyen los hogares Ahí es donde se destruyen los sueños Ahí es donde se destruyen las vidas Vidas promisorias que se rinden y ya no avanzan más Todo ello tiene que ver con ello Entonces ¿Cómo se renuevan nuestras fuerzas? Nuestras fuerzas se renuevan a través de la oración ferviente Diga conmigo oración ferviente No es cualquier tipo de oración Porque la oración ferviente La oración ferviente es una oración sincera Es una oración que sale del corazón Donde nosotros nos metemos a la realidad de lo que estamos viviendo Esa oración ferviente quebranta las emociones Porque la pérdida de fuerzas arranca por un momento emocional Entonces frente a ese golpe emocional Jesús se fue a quebrantarlo en una oración Pero una oración sin ser allí Tirado en el piso Porque como no hay fuerzas para pararse A veces hacemos oraciones muy orgullosas Muy prepotentes Oraciones de queja Señor ayúdame con esta situación Porque no aguanto más No pues que oración sota man No de verdad cuando hay quebranto Ahí es donde las rodillas se activan Donde de verdad uno no tiene ni muchas palabras Para decirle al Señor Lo otro que te quiero enseñar para Poder conseguir fuerza es Un consejo sabio Tenemos un ejemplo en Éxodo 18-17 Dice entonces el suegro de Moisés le dijo No está bien lo que haces Desfallecerás tú Desfallecerás del todo Tú y también este pueblo que está contigo Porque el trabajo es demasiado pesado para ti No podrás hacerlo tú solo Amados hay trabajos que hay que hacerlos Pero si no los hacemos con sabiduría Nos van a matar Si van a extinguir nuestras fuerzas Dice oye ahora mi voz y yo te aconsejaré Y Dios estará contigo Está tú por el pueblo delante de Dios Y somete todos los asuntos a Dios Enseña a ellos las ordenanzas y las leyes Muéstrales el camino por donde deben andar Y lo que deben hacer Entonces mira como el consejo lo llevó a organizar equipos Lo llevó a establecer un orden en medio del pueblo Y a través de ese orden la carga se hizo más liviana O sea el peso que había en Moisés Aquello que le quitaba las fuerzas Escuchando el chisme de todo mundo Se redujo porque hubo una estrategia para resolverlo Pero de dónde salió la estrategia De un consejo Por último fortalécete en sus promesas Dios nos promete una cantidad de cosas lindas Que a veces ni conocemos que es lo que Dios nos promete Hebreos 11.32 Dice y qué más digo Porque tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté De David así como de Samuel y de los profetas Que por fe conquistaron reinos Hicieron justicia Alcanzaron promesas Taparon boca de leones Apagaron fuegos impetuosos Evitaron filo de espada Sacaron fuerzas de debilidad Se hicieron fuertes en batallas Pusieron en fuga ejércitos extranjeros Sabes qué poder tiene la promesa de Dios La promesa me da esperanza La promesa me muestra la vida De que lo que estoy viviendo ahorita Sencillamente es una etapa No quiere decir que toda mi vida Tiene que ser así Porque hay un Dios Que me está dando una promesa de un mañana Hay un Dios que me dice Que aunque tu principio haya sido pequeño Tu futuro, tu final será muy grande Hay un Dios que me dice Que aunque no veas nada ahorita Porque parece la medianoche La luz va a resplandecer Como las auroras hasta la luz del mediodía ¿Sí me entiendes? Pero yo necesito apropiarme De las promesas que Dios me ha dado Imagínate la cantidad de gente Que menciona aquí Tomemos uno Gedeón Gedeón estaba en el momento Más oscuro y más crítico de su vida Cuando él nace Cuando él está viviendo Está en una situación crítica El pueblo de Israel Está siendo agobiado Por los madianitas Y todos se lo robaban Pero todo es todo Tan es así Que él estaba escondido En un lagar O sea estaba escondido Para un hueco Limpiando el poquito de trigo Que tenía Cuando Dios se le manifiesta Wow Poderoso ¿Sí o no? Y Dios le dice Oh varón Esforzado Y valiente ¿Y qué dice Gedeón? ¿Yo? ¿Cuál esforzado Y valiente? No más aquí escondido Olvidate No soy yo O sea el hombre Asustado Lleno de miedo Claro Pero Dios le está hablando Como varón esforzado Y valiente Dios le dice Mijo Pues libera tú Tu pueblo Gedeón Yo A mí me da miedo Yo soy muy chiquito Yo no sé eso A mí me da chuto No señor Tú lo vas a hacer Dígale el vecino Tú lo vas a hacer Y entonces Gedeón Lleno de miedo Pero yo como a liberar Si eso parece en langosta Para ejemplo Que el señor le dice No importa Levántate Con miedo y todo Levántate Pero es que me da susto No tengo fuerzas Para hacerlo Hacele Y Gedeón Que bueno listo Pues si Dios dice O sea si Dios Me está dando una promesa Yo decido creerle Bueno listo Dígame a quien No le da miedo Usted no le ha dado miedo De pronto este año Tenemos miedo De enfrentar lo que nos viene Pero Dios hoy te viene A decir Avanza Con temor y todo Avanza Porque cuando tú avanzas Espérate Espérate Cuando tú avanzas Cuando tú avanzas Haces que el poder Del reino se active Que las fuerzas del reino Vengan a favor tuyo Póngale cuidado A lo que le estoy enseñando Hermano Pero el hecho Que uno le dé miedo No quiere decir Que no hay que seguir No quiere decir Que Dios no esté en el asunto Y con miedo y todo El Señor le dijo Hágale pues Y le dio una estrategia Le dijo Consígase una jarrita De barro Y consígase una vela Y los van a rodear Y cuando yo les diga Hermano Van a hacer ahí La estrategia poderosa Y arrancan todos Con eso de noche Las velitas prendidas Y todo eso Y cuando están listos Empiezan Prende la vela En la cumbiamba Imagínense O sea Eso es lo más absurdo Pero cuando los otros Oyeron eso Se asustaron Y salieron a correr Entre ellos mismos Se mataron Eso volvió la locura Es que así obra Dios Cuando uno decide Actuar en las fuerzas De Dios No en las de uno Gedeón en su fuerza Había quedado acostado Durmiendo Metido en ese hueco Pero como se fue En las de Dios Como se fortaleció En el Señor El poder de su fuerza No le dio miedo O a pesar del miedo Aplicó las estrategias De Dios Y en las estrategias De Dios Está la victoria Amén Tu victoria 2019 Está en las estrategias De Dios Amado